muy buenas queridos amigos bienvenidos a nuestro episodio 27 ya nos estamos acercando falta sólo una semana para nuestra consagración directa y plena al espíritu santo tres grandes promesas de jesús en primer lugar presentes en juan capítulo 14 verso 17 dice el señor vosotros conoceréis al espíritu santo porque mora con vosotros y en vosotros está la promesa de conocerlo de que morará en nosotros y de que estará a nuestro lado nosotros conocemos al espíritu santo y por nuestra fe lo sentimos aspiramos y respiramos su presencia eso es bien importante conocer conocer significa que hay una relación de diálogo conocer el espíritu santo es una experiencia no es simplemente algo que se da en los libros es una relación experiencial que se vive y que digamos podemos cada uno experimentar de una manera única y diversa esto es lo que queremos decir de manera fundamental en esta consagración la santidad tuya es para ti y dios tiene un llamado único en tus circunstancias tú vas a conocer al espíritu santo de una manera absolutamente singular en segundo lugar en las en los sacramentos en el bautismo la confirmación la reconciliación la eucaristía que ahora no podemos recibir de manera concreta mora el espíritu santo se hace presente allí recibimos esta gracia de que el espíritu santo se quede una morada esto ya lo hemos venido tratando otros días pero es muy importante recordarlo siempre el espíritu santo no se va el espíritu santo está ahí a nuestro lado y depende de nosotros que acudamos a él o no es como quien está siempre disponible pero está en nuestras manos llamarlo o no llamarlo y en tercer lugar el espíritu santo estará en nosotros él es el alma de nuestras almas nos dirige a cada uno trabaja eficazmente y activamente con su gracia estar a diferencia de morar nos hace pensar en que actúa no solamente habita sino que también nos mueve conocer morar y actuar tres consecuencias de la presencia del espíritu santo en nosotros según la palabra de jesús y hoy tenemos en segundo lugar un santo supremamente importante relacionado con santa teresa benedicta de la cruz que considerábamos ayer contemporáneo suyo nada menos que san maximiliano maría colbe hizo de la prisión su misión una cuarentena también impresionante nació en polonia en 1894 es llamado el loco de la inmaculada por su extraordinaria devoción a la virgen maría todo con ella para ella y con ella también nosotros podremos tener una intimidad una devoción una familiaridad una docilidad al espíritu santo si acudimos a la virgen fundó la milicia de la inmaculada y su apostolado mariano se concentró en la publicación de la revista llamada el caballero de la inmaculada y en la creación de las ciudades de la inmaculada en polonia y en japón en las cuales primaba la actividad pastoral editorial y el uso de los medios de comunicación social para el anuncio del reino algo de eso queremos hacer digamos con estas transmisiones san maximiliano era impresionante fue misionero hasta llegar a japón desde polonia imaginemos semejante viaje pero también tuvo la capacidad de organizar muy organizaciones valga la redundancia estructuras muy robustas es decir tenía la capacidad de estar pero a la vez de moverse en septiembre de 1939 estando en polonia sabemos que está ya la segunda guerra mundial pocos días después el ejército de la ocupación llega a la ciudadela de la inmaculada allí destrozan imágenes encienden fogatas con ornamentos sagrados retiran y se llevan una buena parte de la maquinaria tipográfica y el padre colbe no se deja dominar por el odio solo reza llora y consuela ama a todos y les dice ánimo muchachos la inmaculada nos lo dio la inmaculada nos lo quitó ella bien sabe cómo están las cosas desprendimiento el 17 de febrero de 1941 fue arrestado por la gestapo y conducido a una cárcel en varsovia allí fue duramente golpeado por llevar su hábito de franciscano pero él se mantuvo imperturbable a finales de mayo fue finalmente trasladado al campo de concentración de auschwitz donde también falleció edith stein sus compañeros de presidio lo describen como un hombre tranquilo y modesto lleno de serenidad y de paz nunca dejó de tener una palabra de aliento un gesto de consuelo y una sonrisa para cuanto se acercaban a él de noche muchos se le acercaron ahí en el campo de concentración para recibir el perdón de sus pecados de manera que tenía fama de levantar el ánimo de los que estaban al borde de la desesperación en aquel infierno durante dos semanas algo cambió en auschwitz por primera vez no hubo gritos de gritos de desesperación ni se oyeron blasfemias ni amenazas en los sótanos del búnker del hambre un polaco que servía de intérprete entre los condenados y los guardias alemanes relató las cálidas oraciones y los himnos a la virgen se esparcían por todo el sótano me parecía estar en una iglesia comenzaba el padre colbe y los demás respondían alguna vez estaban tan sumergidos en la oración que no se daban cuenta de la llegada de los guardias el padre colbe se comportaba heroicamente nada pedía nada se quejaba de nada se quejaba y animaba a los demás este puede ser un proyecto y un digamos un plan para nuestra cuarentena nada pedir de nada quejarse y animar a los demás a finales de julio de 1941 sereno el padre colbe se ofreció a morir en lugar de otro prisionero que era padre de familia por más de dos semanas vivió los duros tormentos del hambre y la sed su vida fue finalmente quitada le fue retirada por una inyección letal el 14 de agosto de 1941 tenía 47 años este gran santo nos enseña que gracias a los tres grandes amores de su vida soportó todo lo imaginable en la cárcel hasta llegar al martirio que nos enseña el padre colbe amor a dios y a la santidad decía el padre colbe sólo existe una vida por tanto hay que ser santos y esa respuesta al amor de dios le permitió continuar más aún en la frialdad y en la dureza de auschwitz y así él dio fruto y su fruto permanece hasta hoy en la iglesia y en el mundo el amor a la inmaculada la inspiración de toda su vida fue la inmaculada a la que confiaba su amor por cristo este fue su ideal por el que trabajó predicó luchó oro escribió y sufrió ahí radicaba el secreto de la serenidad y de la paz contagiosa por eso cuantos se acercaban a él en la cárcel experimentaban una sensación de paz de sosiego que nunca habían experimentado su presencia en aschwitz fue como un potente rayo de luz y esperanza y decía la virgen cambiará en bien también estos sufrimientos y en tercer lugar el amor a las almas y a su conversión toda su labor misionera fue un tributo de gratitud al dios amado entregó todo lo que recibió hasta la vida aún en los sufrimientos en la cárcel creyó en la fuerza del amor por encima de todo porque como a él le gustaba repetir el odio no es fuerza creativa el odio divide separa y destruye en cambio el amor es fuerza creativa une da paz y edifica oremos padre amado te pedimos nos concedas recibir estas gracias que el espíritu santo nos da por jesucristo conocerlo que él more en nosotros y que esté en nosotros y con el padre colby enséñanos entre otras cosas a no quejarnos a no pedir nada y a animar a todos en esta cuarentena amén el señor los bendiga los proteja y los defienda en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén